Al menos 11 programas de resultados electorales preliminares comenzaron a registrar los primeros datos tras el envío de las actas respectivas. Las entidades donde los PREP ya muestran números y porcentajes son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El acceso a los PREP puede consultarse desde los sitios en Internet de los institutos estatales electorales respectivos. El miércoles 8 de junio del 2016 darán inicio los cómputos distritales y municipales que tienen un carácter oficial, los cuales determinan los resultados electorales. Notimex.